En la cultura material precolombina existen objetos que además de ser estéticamente bellos, cumplen un importante rol práctico en la vida cotidiana. Entre ellos están las vasijas con marcas de yin a causa del fogón donde reposaban, cántaros y botellas con picos desgastados por el vertido de la chicha y el agua, o rayadores de alimentos, como esta pieza circular de la cultura guangala. Estos rayadores se encuentran en la tradición cerámica de la mayoría de culturas de la costa, como tolita, jamacuaque, guangala y manteño huancavilca. Ocasionalmente se les ha llamado rayadores manavitas por su conexión con el norte de Manaví. Existen distintos tipos de rayadores, unos con forma de pez y otros con incrustaciones de piedras o concha, pero lo que los identifica como tal son las incisiones uniformes, a veces en línea o concéntricas que permiten crear una superficie áspera e irregular para el procesamiento de ciertos alimentos. Las y los arqueólogos creen que el uso del rayador está relacionado con el procesamiento de la yuca y con la preparación del pescado. Es posible que también haya sido útil para rayar ciertas frutas o semillas. Estas formas cerámicas pueden tener bordes alizados, engobes y bruñidos. Esta atención al detalle nos habla de su importancia entre los utensilios domésticos del pasado y abre una puerta para imaginar la gastronomía precolombina.